Hola, para el CC Deportiva estoy con Coco Hurtado, un partido que aparentemente iba a ser difícil, duro, pero que en la realidad se tornó muy fácil. ¿Qué apreciación tiene el CUP? Buenas tardes. Hola, gente. Bueno, un partido fue un partido difícil. Bueno, independientemente de ser jugador decantero-rense, piensa que de pronto Bonita el primer gol y el segundo le cayó como un balde de agua fría y eso fue lo que lo desmotivó. Y con eso, pues, hay el resultado de cuatro goles a uno, que es una goleada. No, 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 no. Esperemos los partidos de la final al ascenso nacional. Eso es un gran logro para la dirigencia, para los jugadores y para la hinchada de cantero-rense. Bueno, esperemos que esta noche gane el mejor y así ustedes ya tienen el equipo con quien van a enfrentar para la gran final y así, pues, tener la oportunidad de llegar al campeonato. En este primer, en esta primera participación aquí en el campeonato de segunda categoría en Ajo. Sí, sí, esa es la idea. Esperar del partido de hoy, entre el partido, en el campeonato de la pandemia, en el campeonato de la pandemia. El campeonato de la pandemia es como un campeonato de la pandemia el campeonato de la pandemia el campeonato de la pandemia el campeonato de la pandemia. Saludos y agradecimiento en la parte final. ¿Para quién? ¿Para quién? Saludos para toda la gente que sigue su canal. Seguire a mi media, el campeonato de mis hijos. Y ya vamos a ver cuando nos lo vamos a alterar el siro. ¡Éxito de adelante!